La elección de la Agencia Española del Espacio se ha basado en unos criterios objetivos, transparentes, que fueron publicados hace más de un mes, al cual a este procedimiento se han sumado las distintas candidaturas de las distintas ciudades. Han sido 21 las candidaturas de ciudades procedentes de muchas comunidades autónomas y básicamente estos criterios eran unos criterios de operatividad de la propia sede y a mí me gusta más esa política que la otra política que se instala en el agravio, que se instala en el enfado, que enfrenta unos territorios contra otros, unas ciudades contra otras, unos ciudadanos contra otros, unas generaciones contra otras y por tanto nosotros vamos a seguir trabajando en la política constructiva que lucha contra las desigualdades y no en la política del ruido y del agravio.